Bueno, aquí estamos otra vez nuevamente en otro video. Aquí mojado siempre. Ya que salimos a hacer tantas cosas, ¿verdad? Aprovechamos. Aprovechamos varias cosas a la vez. Pero me he querido detener un poquito hoy en este lugar, en la entrada de nuestra calle que va para San Antonio. Me he querido detener un poquito para... No soy de las personas que me gusta quizás caer en juegos o caer en cosas que no son, ¿verdad? Pero debido a algunas situaciones que se han estado dando, le voy a aclarar algunas cosas al amigo. No sé si es suscriptor o solo comenta, ve los videos y no está suscrito al amigo. O alguien personal que tiene algo, odio o cólera. No sé por qué razón y le voy a aclarar al amigo ahí, ¿verdad? Sin enojo ni nada, solo te voy a aclarar. Porque últimamente he comentado demasiado de que yo he traicionado a los que me dieron la mano y me fui al codo. Y que yo les tengo envidia a los del full. Y que yo no dejo de mencionar a los del full porque les tengo envidia. Primero les voy a aclarar. Ustedes saben que el full son puros primos los que andan ahí. No tengo enojos, yo me hablo con ellos, yo me los encuentro. Nunca he tenido un pleito. Simple y sencillamente tuve que aclarar lo de la chiqui. Porque era algo que era mentira. Ahora voy a aclarar esto al amigo René García que yo no sé por qué. Se le ha agarrado que dice que yo me dieron la mano y me fui al codo. O les tengo envidia. Primero los que los hemos mantenido en el channel hemos sido nosotros que estamos acá. No nos hemos ido. Yo no creé otro canal y me fui para otro canal. Ellos decidieron y tomaron esa decisión y lo hicieron y la hemos respetado. La gente pienso que si ellos, digamos, ellos con nosotros hasta la vez, por decirles así. Nosotros no sabemos por qué ellos se fueron y ellos prácticamente dejaron, era yo, la Carolina, vos y el juez, son los que dejaron afuera sin decirlos nada. Por eso hasta la vez nosotros no sabemos por qué ellos se fueron. Entonces la gente no alcanza a entender y como te digo no pregunta, solo se va a... O sea, nosotros no sabemos por qué. La otra pregunta que preguntan que por qué, que yo solo en la calle paso, que yo no trabajo, que no sé qué, que no sé cuándo. Incluso ahí no ando el radio y tendría que andar o en El Salvador estamos pasando una alerta por la situación atemporalada que tenemos, 72 horas ya de temporal. Y voy a decirlo, prueba de ello, pues, puedes hacer una toma. Yo soy el encargado, trabajo con la alcaldía y soy el encargado de ver algunas situaciones. Por ejemplo, ahorita, esta calle que va para San Antonio, ahorita tenemos personal trabajando, allá chapeando la calle, aquí podemos ver. Ya vamos a hacer un recorrido para donde están las personas trabajando. Yo soy el encargado de poner la gente, de que esto se haga, ¿verdad? De, tal vez no, no soy el alcalde, porque muchos dicen quizás es el alcalde. No, no soy el alcalde. Pero en la comunidad o en lo que compete del municipio de Jujutla, que son 12 cantones, 73 caserillos, si alguien muere, a quien le llaman es a Dagoberto. Dagoberto, mira, fíjate que necesitamos que nos mande el ataúd. Va, chévere. Si hay una mujer embarazada y necesita que saliera al hospital y Dagoberto gestionarlos, mira, un transporte. Chévere. Todas las situaciones, quizás malas que pasan, recaen sobre mi persona y siempre estaba en la disponibilidad de poder hacer las gestiones y ayudar. No pongo dinero porque no tengo dinero, pero mi voluntad es de poder hacer gestiones y lo he hecho. No sé por qué se toma la tarea de odiarme tanto a algunas personas y agradezco a esas personas. Dios me bendice. Han llegado a decir que quizás yo he adquirido mi moto porque he estafado personas. Lamentablemente para esas personas piensan así que me muestren las pruebas o a quienes he estafado, a quienes les he llamado. Mira, necesito dinero para comprar una motocicleta. Solo Dios sabe cómo yo tengo mis cosas, ¿verdad? Y si las tengo es porque Dios me las ha permitido tenerlas. Entonces, no es que esté enojado, la verdad. Mi temperamento es así. Les aclaro porque no quiero malos entendidos el día de mañana. Y cuando alguien vaya a hacer una acusación contra mi persona, que en realidad ya tenga las pruebas, para que me las muestre, ¿verdad? No sé si hay personas que han difamado mi nombre y las que se han creído de eso. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Vamos a hacer el recorrido, Rocío, para que puedan observar las personas que están trabajando en la calle, chateando, que son las que están ahí bajo mi responsabilidad. Y puedan observar, ¿verdad? Que aquí ya se va chateando. Y cuando vamos en el recorrido, van a poder observar que... Ya veo que se han dormido. ¿No? Ah, bueno, si los encontramos dormidos ahí, asentados, ya vamos a ver qué les aplicamos, ¿verdad? Porque ellos están ahí para que trabajen, ¿verdad? Entonces, es así la situación, la que estamos pasando y por la cual yo aclaro, porque no es así. Y al amigo René García quisiera que en realidad me explique por qué dice que yo me he ido del... A los que me dieron la mano, los he traicionado. Si yo no me he ido del channel, no he hablado el mal de nadie. Entonces, yo no tengo por qué decir, me siento mal porque quienes nos abandonaron fueron ellos. Pero yo no tengo nada en contra de ellos. Y yo siempre lo he dicho, ellos están en El Salvador Full. Pueden ver sus videos, a mí no me afecta en lo más mínimo. Esto es un arte que se hace. Cada quien ve lo que le gusta, nadie está obligado, ¿verdad? Sí, porque aquel día me dio risa que puso alguien, no sé quién era, que nosotros solo olvidamos aburridos. Y como siempre, ahí tenemos buenas personas que están a la orden del día para pegarle sus buenas peladitas de cara. Y le dice sus cosas y le puso de que si, ¿por qué no iba a haber algo más? Porque en YouTube, pues, ahí hay de todo. O sea, ahí buscan a alguien y ya, no encuentran. Entonces, espero que me vuelva. Entonces, ahorita, Rocío, vamos a irnos, vamos a ir grabando, para que puedan observar que no es mentira lo que yo les digo. Permítame. Vaya. Vamos a tratar para que puedan ver que en realidad sí son las cosas, ¿verdad? No es que yo pase en la calle, como ahorita, ¿por qué no graban más seguido? Porque andamos en varias ocupaciones, ¿verdad? Ahorita, de hecho, venimos de entregar una ayuda, gracias a un amigo. Entonces, aquí podemos ir observando ya. Y vean ahí las calles en mal estado, como están. Correcto. Ahorita las estamos chapeando. Después, vamos con la otra parte de movilizar maquinaria, para arreglar las partes un poco, que están en más mal estado, ¿verdad? Entonces, es así la cuestión a lo que muchos pueden creer que yo paso solo en las calles nomás. Pero mi trabajo me demanda andar en la calle. Me demanda andar en la calle. Podemos observar que aquí ya se va cambiando. Esta parte se chapeó el día de ayer. Aún así nos vamos del agua. Así los muchachos han estado ahí trabajando. Pero ya avanzaron bastante, ¿no? Ya avanzaron. Llevan a unas personas, pero creo que hoy este día ni un viajero ha salido. Así es como le toca a uno, miren. Por allá están todavía robándose un par de minutos, miren. Ahí están ellos ya terminando la jornada. Vinieron todos hoy. ¿Quiénes faltaron? ¿Qué? Ah, sí. Se me trabó esta cosa. ¿Por qué? ¿Quiénes faltaron? Eh, quizá yo. Verá que quizá el bolsón se me trabó, pero no. ¿Eso es? ¿Puedo seguir grabando? ¿Lo llevas? Sí Ah, pues ahí lo vemos mañana Vaya, así pueden observar ahí Miren cómo están las calles Aquí es diferente, miren cómo se encuentran Ahí vienen chapeándose Aquí está Montarraludo ¿Cómo es? Montarraludo Y así están las situaciones de la calle ahorita Por la situación... Aquí podemos ver como que fuéramos un río Y en realidad vamos a la calle Y yo creo que no han visto las otras calles de agua Correcto Entonces... Este... Vaya, es como lo que les explicaba Ahí vieron las personas que están trabajando Esas personas son puestas para poder arreglar la calle A mí me corresponde hacer la gestión del pago ya con la municipalidad Son parte de las cosas que yo... Que yo hago, verdad? Entonces... No entiendo por qué vienen mentes de... Con otra... Pensamiento Queriendo dañar mi imagen Diciendo que... Yo me dedico a andar haciendo otras cosas que no son, verdad? Lo aclaro no porque tenga miedo de lo que están diciendo Lo aclaro porque hay muchas personas Que quizás pueden creer lo que les están diciendo, verdad? Cosa que no es así Entonces... Bueno, yo... En mi persona... Decirles que siempre estaré dispuesto para poder ayudar En lo que pueda Si algún día Dios me diera la oportunidad de tener los recursos económicamente Para poder ayudar en casos como yo lo hiciera En los que más se necesita, como dicen Correcto Entonces podemos observar acá Como tenemos ahorita el panorama por la situación lluviosa Eh... Y si ahorita se ha calmado algo Ahorita... Si... Ha disminuido de llover Ojalá que... Ya pare la situación así porque... Hay baches tierna también Aquí... Están las situaciones más... 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 Más duras aquí... Entonces... Pero... Por la fe puesto en Dios que vamos a salir adelante, verdad? Así es Entonces... Creo que vamos a terminar ese recorrido Espero a ellos les guste Y bendiciones a todos Eh... Para decirles de que... Esto lo tuve que hacer porque... Por las situaciones que se han estado dando últimamente Y que no... Esperamos no dañar y al amigo ahí René García pues... Si pues... Quisiera que me dijera por qué me dice eso de que yo traicioné Él dijo que tenía pruebas pues que me las muestre Échale... Échale... Échale una llamada tío Dago y... O en un comentario no hay problema yo... La vida de nosotros no está oculta... Está expuesta para que todos lo vean... Y le agradecería mucho... Le mando saludos, bendiciones... Que Dios me le multiplique... Todos sus buenos deseos en su trabajo, en su familia... Y esperando que... Nos sigan dando un like ahí en el video... Y estamos para servirles... Aperlupemos hasta la próxima...